Por la sesión de gestar, desarrollo y asistencia social. Y siendo el uso de la UNA, la secretaria técnico. Gracias, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el sexto y es referencia a asuntos varios. Gracias, Presidenta. Resolver el acuerdo 344 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, mismo que tiene por objeto facultar al jefe de gabinete para que de conformidad con sus atribuciones y que en coordinación con todas las áreas operativas de nuestro ayuntamiento, en especial con la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección de Inspección y Vigilancia, se establezcan los mecanismos que se consideren idóneos para generar un vínculo con todas las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en nuestro municipio. Por lo que pongo a su consideración el punto, quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Este es un dictamen de lo de las empresas cableras para facultar al jefe de gabinete y a las áreas responsables como reglamentos para el trabajo. Este es el dictamen de lo de las empresas cabellas. Gracias. 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 La función es otra, está muy fuera de normatividad. Esa es la función, ustedes sabrán. No sé por qué, así exactamente le damos otras funciones que no están de hecho. Tengo el examen, pero el doctor no me dice que irá a darle el texto. No, sin problema. No, 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 no. Ya está aprobado, ya me refiero. Ya está, ya está aprobado. Por la Comisión de Servicios 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 de Servicios. Sí, ya está. Es nada más para manifestar la misma sesión, el acuerdo, porque ya se le presentó y ya se firmó. Es nada más para darles la validez. No, 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 no. No, se aturnó la Comisión de Servicios Públicos Municipales, es un instrumento de la Comisión de Bienestar, pero se aturnó la Comisión de Servicios Públicos Municipales. No se puede bajar para análisis, va a salir de la baja, o sea, que se baje para análisis. Muy bien, a adhesión de los compañeros regidores integrantes de la Comisión de Bienestar, lo dejamos pendiente para hacer un trabajo en condenación con la Comisión de Bienestar. Gracias. 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 Gracias.